Me dijo que quería pensarlo, yo no puedo negar tu voluntad La cosa viene fría y hace tiempo, que a la cama no se la siempre quitar Con tiempo de espera, brinda nuevo sabor, con tiempo de espera, da la vida color Con tiempo de espera, por la pareja y por el amor, por la pareja y por el amor Ya pasaron cinco días y no vienen, un momento a otro por la puerta pasará Yo me haré lo interesante por un rato, un tiempo de espera, y un segundo mostraré felicidad Un tiempo de espera, brinda nuevo sabor, un tiempo de espera, da la vida color Un tiempo de espera, por la pareja y por el amor, por la pareja y por el amor Diez noches van, que duermo solitario, un tiempo de espera, y sabré que se muere por regresar Un tiempo de espera, que aparece sin llamarme, no le hablo Un tiempo de espera, lo que voy a pasar la noche y no hay lugar Un tiempo de espera, brinda nuevo sabor, un tiempo de espera, da la vida color Un tiempo de espera, por la pareja y por el amor, por la pareja y por el amor Todo muy lindo pero, treinta días ya me tiene preocupado Un tiempo de espera, ni siquiera le interesa como estoy Un tiempo de espera, si la llamo quien la vante algunos días Un tiempo de espera, burlándose de machista que yo soy Un tiempo de espera, que da nuevo sabor, un tiempo de espera, da la vida color Un tiempo de espera, por la pareja y por el amor, por la pareja y por el amor Un tiempo de espera, cuando me sé si me muero por besarla Un tiempo de espera, que locura no, no la dejo de pensar Un tiempo de espera, el machismo me interesa, tres pepinos Un tiempo de espera, y es por eso amor, hoy te voy a llamar Un tiempo de espera, brinda nuevo sabor, un tiempo de espera, da la vida color Un tiempo de espera, por la pareja y por el amor, por la pareja y por el amor No se conoce en distancia, cuando mi voz se hace tuya La gente te pasa al barrio, que vos prefieras cantando murga La misma voz que acompaña, si alguna lágrima se te escapa Volví con el pensamiento y a la tristeza ponía una tapa No creas en la distancia, si vos pensás en volver Por Uruguayo que te ha sido, seguís aquí sin saber Seguir haciendo el fútbol, en la música tropical En el tango, en la milonga, en noches de carnaval Poder viajar ahora mismo, bien diviano de equipaje No es preciso pasaporte ni de pasaje para este viaje Sentarte cómodamente, el lugar por vos preferido Cerra los ojos con mi hermano, que en Uruguay es uno contigo No creas en la distancia, si vos pensás en volver Por Uruguayo que te ha sido, seguís aquí sin saber Seguir haciendo el fútbol, en la música tropical En el tango, en la milonga, en noches de carnaval Mira la rambla que hermosa, goza el prado en primavera El cerro sigue cuidando a la bahía como a la teja La aduana vive de noche como ha vivido desde pequeña Entrando al cabo de puertos y pica el hambre, la sedia previa No creas en la distancia, si vos pensás en volver Por Uruguayo que te ha sido, seguís aquí sin saber Seguir haciendo el fútbol, en la música tropical En el tango, en la milonga, en noches de carnaval Salí con el mar del domingo, bien temprano se me ocurre Por la feria de Bellón iba a visitar la vigente nube Cruza toda la ciudad, mirando el detallero que ha cambiado La feria de esta narvaja es un paseo casi obligado No creas en la distancia, si vos pensás en volver Por Uruguayo que te ha sido, seguís aquí sin saber Seguir haciendo el fútbol, en la música tropical En el tango, en la milonga, en noches de carnaval Hace que un tiempo en el viaje, camina por 18 Ahí la unión te espera temprano, soltó yo tu negocio Malvino el malo es que rodó, el paso de Cica, Colón, Maronia O el lugar que vos elijas, solo cuestión de usar la memoria No creas en la distancia, si vos pensás en volver Por Uruguayo que te ha sido, seguís aquí sin saber Seguir haciendo el fútbol, en la música tropical En el tango, en la milonga, en el tango, en la milonga, en noches de carnaval Por Uruguayo que te ha sido, seguís aquí sin saber Fuerte, fuerte el aplauso para los ocho de Momo Olvidate que arranque a toda música Cuando el murguista deja el escenario con la promesa de volver Se va cantándole a lo que ama Y lleva en su corazón Si existiera la canción Que reuniera en una sola La presencia inseparable de las cosas más queridas Se cantarían de una vez Mil despedidas Si pudiéramos cantar mil despedidas Todas juntas en una sola canción Que darían el recuerdo más sublime Y la nostalgia inundando el corazón Que nos hable del tablado Del futuro del presente o del ayer Despedida 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 Donde no se dice nada Despedida Donde haya que pensar Despedida Donde cura por el terreno El murguista En un nuevo carnaval Si pudiéramos cantar mil despedidas Llévales Todas juntas en una sola canción Que darían el recuerdo más sublime Y la nostalgia inundando el corazón Despedida Contra tantas injusticias Despedida Que nos hablen del amor Despedida Donde juegan los platillos Entre el bombo El redobre del tambor Despedida Llena de bellas historias De algún niño Que soñó burguista ser Despedida Donde se cuente algún cuento Fantasía Que nos llene de placer Si pudiéramos cantar mil despedidas Llévales Todas juntas en una sola canción Quedaría el recuerdo más sublime Y la nostalgia inundando el corazón Despedida Despedida Del Verón Despedida Anotáquico camión Si pudiéramos cantar mil despedidas Todas juntas en una sola canción Quedaría el recuerdo más sublime Y la nostalgia inundando el corazón Si pudiéramos cantar mil despedidas Todas juntas en una sola canción Quedaría el recuerdo más sublime Y la nostalgia inundando el corazón Si pudiéramos cantar mil despedidas Mil despedidas Tremendo, tremendo arranque de los...